La inestabilidad laboral en la Asamblea Legislativa continúa. Un ex empleado que pidió proteger su identidad denunció que la fracción de Arena realizó despidos sin recibir el salario del mes de mayo ni una indemnización. El problema realmente es que el mes de mayo no lo quieren pagar a esta altura cuando ya estamos. Lo otro es que no te quieren hacer ningún reconocimiento, ninguna indemnización. Y hay gente de ordenanza que tiene 20 años, hay secretaria que tiene 15 años y las mandado a su casa sin el salario. Los diputados confirmaron que no se han pagado salarios del mes de mayo ni se han realizado contrataciones porque Junta Directiva aún no ha notificado el presupuesto que tendrá cada grupo parlamentario. Nadie recibió salario, en el caso nuestro no se ha hecho un proceso ya sea de renovación de contrato o de contrataciones nuevas. Estamos en las mismas circunstancias, no nos han dado un presupuesto y creo que es de todos los empleados de la Asamblea Legislativa los únicos que no han presentado contrataciones debido a ese impase. Todavía no les han pagado y todavía no han firmado contrato, pero nosotros aún no habíamos hecho esa solicitud a recursos humanos. ARENA y el FMLN aseguran que no han realizado despidos debido a que las personas ya sabían que sus contratos finalizaban el 30 de abril. Pero el PDC dijo que su planilla se reducirá dependiendo de cómo quede establecido el presupuesto. Los empleados ya estaban conscientes que sus contratos llegaban hasta el 30 de abril. Estamos valorando hasta la fecha, no tenemos un número, sí sé que va a ser una reducción significativa, pero no podría adelantarme a eso. No teníamos aproximadamente como 90 en la fracción. Es lógico que ahora va a bajar a unos 15, 20 o más, pero eso es lo que no podemos definir hasta que tengamos hoy asignado lo de la fracción. Los parlamentarios esperan que pronto les definan el presupuesto para poder realizar los ajustes necesarios debido a que la cifra de diputados ha disminuido y por ende la cantidad de empleados que tendrán a su cargo. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.